¿Cómo están? Este video se trata más que todo porque hice un hallazgo dentro del montón de libros viejos que hay ahí pueden ver ustedes que esta era una portada de un libro de cálculo como bien lo dice aquí pero el error era de que le pusieron de portada entonces yo dije madre mía que pasa con esto entonces yo lo que estoy haciendo es restaurar estas figuras porque son interesantes vean aquí tengo estas que he logrado sacar cuidadosamente de como estaban pero si ustedes pueden ver aquí como que usaron un pegamento, silicona, no sé qué entonces esto miren está pegajoso pegajoso entonces lo que voy a hacer es echarlos en agua con detergente vean esto, vean esto wow, quien le hace esto a estos tazos que salieron en sabritas entonces los vamos a restaurar lo estoy haciendo con mucho cuidado para que no se logre despegar la tinta que trae en verdad lo interesante aquí es que como que con el pasar del tiempo el pegamento de esto como que se fue deteriorando entonces se despega fácilmente pero todavía quedan unas superficies pegajosas las que voy a quitar con el agua y jabón bueno, vean pero son interesantes aquí lo que más me llama la atención es de que esta como por decir la escena principal, verdad, está completa son de 20 días, está completa entonces aquí tengo mi material, pero esto sí les voy a enseñar el video cuando cuando ya los haya despegado todos, verdad amigos míos, aquí estamos y con buenas noticias como pueden observar aquí tenemos las primeras que forman como la imagen principal de todos estos vean la cantidad que encontramos cierto, verdad, que son todas pegadas como bien habíamos dicho, verdad bien esto, pero vamos a hacerle una restauración para que todo quede bien esperemos que todo nos salga de maravilla amigos estoy de vuelta para enseñarles el resultado final, verdad de la restauración de estos armables que como se pudieron dar cuenta estaban totalmente deteriorados, destruidos pero aquí los tenemos, aquí tenemos la escena principal también aquí tenemos el resto, verdad, de los armables que logramos juntar pueden ver que quedaron nítidos, quedaron como nuevos ahora ya no tienen pegamento ni por este lado, ni por este otro lado lo único que hice fue remojarlos en agua con detergente, verdad y se suavizó el pegamento, lo único que hice fue pasarles un trapito, verdad húmedo y quedaron como nuevos a comparación de cómo estaban que era un total desorden, verdad, entonces aquí ya tenemos lo que es todo lo que logramos hacer, verdad, es un gran avance lo que hicimos, verdad también aquí como ustedes pueden darse cuenta en otros videos les voy a contar cómo fue que obtuve todos estos, verdad, algunos de ustedes los recordarán los recordarán, son de Dragon Ball y tengo muchísimas cosas que mostrarles estén atentos a los videos porque también aquí tengo, vean esto tengo muchas, muchas colecciones de tazos tengo los de metal tengo muchísimas cosas también varias colecciones también, aquí también tenemos las de las de Dragon Ball, como les dije estén atentos a los videos que se vienen cosas buenas se vienen cosas interesantes, verdad y aquí el tema principal fue que pudieron observar el resultado de estos armables verdad que en su momento salieron en las boquitas de Sabritas ahí se puede medio observar el logo y si no estoy mal estos armables salieron en el 2010 imagínense cuánto tiempo tenían de estar en ese tirados ahí, verdad, en la portada vaya que todavía hicimos el buen hallazgo los encontramos, verdad, y los pudimos restaurar para incluirlos a la colección que tenemos una vez más estén atentos a los videos, verdad que hay muchas cosas que enseñarles muchísimas, muchísimas cosas como tenemos colecciones de plantas versus zombies y cada colección que ha salido, verdad de tazos y de armables no la hemos dejado pasar siempre hemos conseguido más de alguna cosa, verdad y esto es lo que nos deja satisfechos, verdad y esto es lo que se le llama coleccionismo, verdad y muchas gracias por haberse quedado a ver el video los resultados y eso es todo